¡A ver, a ver, que llegue a la batucar los estudiantes con los ritmos de puta! ¡A ver, a ver, a ver! No quieren que nos movilicemos, quieren que no defendamos nuestro derecho a la educación, pero ellos están equivocados. A nosotros, aunque nos lleguen mil palos, a nosotros, aunque nos mojen, aunque a nosotros nos sigan, incluso hay estudiantes que en estos momentos son torturados y esto del gobierno no lo reconoce, no lo reconoce el ministro de Educación, porque acá lo que acaban de hacer es pasar a llevar nuestros derechos humanos, pero nosotros vamos a seguir. Porque esta lucha no la estamos dando solamente por nosotros, la estamos dando por nuestros hijos y por nuestros nietos. Fuimos pasados a llevar por un gobierno totalmente intransigente que nos quiere asumir la responsabilidad de mejorar la educación, de mejorar la vivienda, de mejorar la vida de todos y cada uno de los ciudadanos. A los manifestantes, le está hablando la fuerza pública y el creyente de Chile. Esta manifestación no se encuentra autorizada por la autoridad administrativa. A los manifestantes, le está hablando la fuerza pública y el creyente de Chile. Asión de seguridad y el creyente de Chile. Si sexta, por favor, no me toqui, yo no la estoy tocando, yo no la estoy tocando, señorita. Yo no la estoy tocando, por favor. No hay tiempo, me toquo. ¡Gracias! ¡Sólo, terrorista! ¡Sólo, terrorista! ¡Ságuenle son estos asesinos! ¡Sóbelo! ¡Sóbelo! ¡Arriba no! ¡Sóbelo! 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 ¿Hasta cuándo crezca lo van a pasar a llevar y que se calzó otro huele a ganarca? ¡Gracias!